Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estrenos de cine agosto 2018. En el mes donde terminan las vacaciones de verano e inician las clases y por eso aquí te traigo los estrenos más destacados para ir al cine en este mes de agosto. Comenzamos el día 2 de agosto con una película que es muy poco mencionada, pero sin duda será increíble, estoy hablando de Mentes Poderosas. La historia trata de un grupo de adolescentes que desarrollan habilidades superpoderosas, el gobierno al descubrirlos los declara una amenaza, por lo cual son detenidos, pero todo se vuelve épico cuando uno de los jóvenes escapa en busca de un lugar seguro. A esto se le suma que tendrán que llevar a cabo una resistencia para poder recuperar el control del futuro. El mismo 2 de agosto una película de Disney se hace presente, Christopher Robin, protagonizada por Eva McGregor, si amigos una película maravillosa. Cuando Christopher Robin ya es un adulto, tiene una carga de trabajo excesivo, lo cual no tiene tiempo para su hijo y su esposa. Todo cambia para bien cuando Pooh llega a buscarlo para que ayude a encontrar a sus amigos que se han perdido. Una vez que les ayuda, todos los personajes favoritos ayudarán a Robin a volver a encontrar la alegría y la felicidad como cuando era niño. De igual manera el día 2 de agosto nos espera una película del género drama romántico, Siempre te esperaré, una película protagonizada por James McAvoy y Alicia Vikander. La historia va de un ingeniero, el cual fue tomado como rehén por terroristas, los cuales sospechan de que se trata de un espía. Danny, una estudiosa de las aguas, hará un proyecto en las profundidades del océano, sin saber si James sigue vivo. Cabe resaltar que ellos dos un año antes se han enamorado profundamente. Pero ahora, si lo tuyo es la acción pura, este 10 de agosto llega la emocionante película Megalodon. El Megalodonte, una criatura enorme de las profundidades que se creía extinta. Todo se vuelve complicado cuando una embarcación dirigida por un oceanógrafo llama a Jones, un buzo el cual se encargará de salvar a la tripulación amenazada por esta criatura gigante de 23 metros de longitud. En este mes, las películas de los musicales no serán la excepción, ya que la secuela de la clásica película llega este 17 de agosto. Mamma mía, vamos otra vez. Los actores de la película pasada volverán a tomar el mismo rol, en el cual, a medida de que el filme avanza, nos presentarán como las relaciones del pasado vuelven en el presente. La espera ha terminado. Por fin, después de varios cambios de fecha en su estreno, este 24 de agosto, llega la película Slenderman. Este filme de terror, basado en el juego del personaje sin rostro y alto, desarrollado en el poblado de Massachusetts, Estados Unidos, una serie de eventos de desapariciones sucede y ahora nada será como antes. Si buscas algo divertido con el fanservice que todos necesitamos, llega Teen Titans Go, la película. Una aventura extravagante, fresca y con un humor irreverente, cuando nuestros héroes, los cuales para poder ganarse un lugar con los superhéroes famosos, tendrán que hacerse de un enemigo, y por qué no, Deathstroke. Sin embargo, este no está interesado en pelear con ellos. Sin duda, una película súper divertida, tienen que verla. El 31 de agosto, llega la película Alfa, una aventura épica desarrollada en la última etapa de la era de hielo. Un joven herido, el cual es abandonado por su grupo. Una vez que recobra la conciencia, él tendrá que sobrevivir, a la que se suma un reto de domar a un lobo, los cuales confiarán el uno al otro para afrontar las peligrosas situaciones que enfrentan. Y aquí otros estrenos del mes de agosto. 10 de agosto, Escobar, la traición. 17 de agosto, Plan B, El Justiciero 2. 31 de agosto, Ana y Bruno, ¿Quién mató a los Puppets? Bueno amigos, eso fue todo en este video. Si te gustó, no te vayas sin dejarme tu like. Suscríbete a este canal para ver más videos así. Les ha hablado Freddy Pereira, y no lo olvides, ya estás aquí, en The Toothplay. Ya, no te aburras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!